Se encuentran abiertas las inscripciones para aquellos jóvenes interesados en pertenecer a las filas de una de las instituciones más importantes del país. Venimos haciendo la invitación a los jóvenes, primero a los jóvenes que deseen definir su situación militar y deseen ingresar a nuestra institución, que deben tener 18 años cumplidos y todo el deseo de ingresar a una de las mejores instituciones del país. A nivel nacional tienen una remuneración mensual de 231 mil pesos, que es lo que ellos le retribuyen para sus implementos y eso porque el resto de la que es comida, alojamiento y todo eso, eso corre por cuenta del Estado. El único requisito para ser parte de la Fuerza Aérea es ser bachiller, tecnólogo o tener algún título profesional. Las inscripciones a partir del día lunes, vamos a estar hasta el día sábado y el día lunes, pues ya iniciamos el lunes 5 y hacemos la fase de exámenes para los jóvenes de servicio militar. Los jóvenes que se logren inscribir antes de esas fechas al teléfono 300 627 1926 y con gusto los estaré inscribiendo. Mientras tanto, se espera que para la fecha del mes de febrero, hombres y mujeres se motiven a inscribirse en esta institución.